¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 3 de abril de 2021 y anímicamente hoy puede que no estés en tu mejor día. Comentarios externos sobre tu forma de actuar te pueden llevar a desviarte del camino y no estabas encontrando la paz interior que tanto bienestar te genera. Pero no te preocupes porque estos tiempos están próximos a cambiar y cambiarán muchísimo, de hecho. En especial después de que recibas noticias maravillosas en tu ámbito laboral, donde tu desempeño genera satisfacción para tus supervisores. Nuevos cambios, nuevas metas, es momento de replantearte algunas cosas y qué hacer con las responsabilidades que debes tomar a partir de ahora. Controla tus pensamientos para que seas capaz de controlar tu mundo interno y después el externo. No te dejes influenciar por los comentarios y muchísimo menos de gente que ni fun y fa y que son simplemente comentarios. La paz interior no debe ser perturbada bajo ningún concepto. Defiende tu tranquilidad con el vigor y la disposición que te caracteriza. Con equilibrio y diplomacia podrás hablar y dialogar con aquellos que suelen atormentarte o por lo menos, si no hablas con ellos, dejarles de lado sin que te afecte. Si el diálogo no trae los resultados esperados, simplemente aléjate porque tú eres importante y no permitas que los demás interfieran en tu forma de pensar. La familia se encuentra más unida que nunca, aunque a lo mejor estéis separados geográficamente o alejados entre casas, pero realmente estaréis bien. Podéis llamaros, enviaros mensajitos, hacer una videollamada... Apóyate en ellos. Son un bastión importante que siempre te ha motivado a conseguir todo lo que has deseado en la vida. Tal vez sientas mucha soledad sobre ti, pero siempre están ellos. Únete a ellos. Pasa tiempo con ellos, porque los seres importantes en nuestra vida siempre traen paz y tranquilidad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida tu salud mental. Evita tener contacto con personas que no aporten energías positivas y no te agobies por ello. No hay que caerle bien a todo el mundo y, de hecho, ese nunca ha sido tu principio. Pero sí que es cierto que a veces te agobia cuando no le caes bien a alguien y te preguntas el por qué y te martirizas con el por qué. Evita tener, sobre todo, pues esa clase de encontronazos. Porque tu creatividad, por ejemplo, es la que genera emocionalmente y consume tu energía positiva. En especial, tienes que identificar quiénes son aquellos que hablan de mala manera sobre ti, pero más allá de ello, confía en tus habilidades porque nadie debe ser capaz de hacerte flaquear cuando ya tienes todo dominado. Las emociones son tuyas, la paz es tuya, no permitas que cualquiera la pueda dañar. Para el trabajo, te pueden dar un ascenso o un reconocimiento por la entrega de un trabajo que tenías asignado. No trates de disimular lo conseguido, ni tengas molestias en cuanto a lo que puedan decir, en cuanto a lo positivo, claro. Te has ganado cada uno de los elogios que recibirás de tus esfuerzos laborales. Tanto estrés, tantas horas en ello, tanto empeño, siempre trae frutos. Incluso si tienes un jefe o un superior que es así un poco soso, un poco amargado, oye, pues le vas a encantar. O sea, a lo mejor no da saltos de alegría, pero que probablemente te dé una palmadita en la espalda. Afianza tu confianza y tu autoestima en base a ello, por supuesto. Para conquistar el mundo solo hace falta una cosa, creérselo. Si estás buscando trabajo, un amigo o amiga te ayudará a conseguir el ambiente laboral que se ajuste a lo que más estás buscando. Si no, pues te guiará en una dirección que se ajuste a las necesidades que deseas cubrir. Seguir consejos o ideas siempre es bueno en momentos donde nos sentimos estancados. Así que muéstrate abierto o abierta, sea agradecido o agradecida y pregunta si tienes alguna duda. No te quedes sin la oportunidad de recibir el apoyo de la persona que se preocupe por ti. Para el tema económico financiero debes evaluar con cuidado cada uno de los negocios que te puedan estar ofreciendo o que puedas estar visualizando. A lo mejor la situación en tu país está un poco delicada o a lo mejor no funcionan según qué tipo de negocios. No todos los negocios funcionan en todos los sitios, ya sea en un trabajo o en un proyecto que desees iniciar. Ten cautela, no respondas sin antes pensar en todo lo que implican los números, sobre todo debes opesar si las ganancias que serían para ti van acorde a lo que necesitas. Si estamos hablando de una economía doméstica sin proyectos de negocio de por medio, utiliza tu sentido común, porque además hoy está súper desarrollado. Habla, coméntalo con la gente con la que vivas, la forma en la que podáis ahorrar más dinero y ser cada vez más precavidos. Para el tema del amor, divierte en pareja, explora hacer nuevas actividades, comparte los deberes del hogar, juega con tu pareja. La felicidad se construye en casa y casi siempre se vive y se disfruta más cuando se está en pareja. Conversa y planifica en conjunto actividades que le den otro sabor a la relación. El contacto físico es importantísimo, pero trata de enfocarte en la sensación, en cómo vives la experiencia de pasar tiempo con esa persona que quieres. Toma cada apretón de manos como un regalo y deja cada beso como un obsequio. Verás como de la noche a la mañana tu forma de vivir cada uno de los momentos compartidos cambiará para ti como para tu pareja. Además, es cuestión de estar dispuestos a experimentar cada uno de los momentos con el alma, con el amor. Si estás soltera o soltera, cambia tu forma de pensar. Aclara las dudas sobre el sentido de estar en una relación y ten objetivos claros para cuando estés con alguien. Necesitas conductas con un reflejo de lo que pensamos. Y además, si no te encuentras identificado o identificada con algo de esa persona que te gusta, en lo que deseas alcanzar, en especial con aquellos que deseas mantener una historia, pues obviamente esa persona podría notar tus dudas. Cuando los objetivos son claros y cristalinos, las recompensas llegan prácticamente sin esfuerzo. Y para el tema energético, hoy tu energía se encuentra muy estable. No es la mayor cantidad que puedas tener, por supuesto, porque hay días que has estado más animado o animada, pero sí que se está retroalimentando de buena forma, haciendo que la motivación y entusiasmo no decaiga, que ya de por sí en eso es mejor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que es el momento para sobresalir, para darle prioridad a tus virtudes, a tus pensamientos y a tus emociones. En tu vida eres tú quien vale, ni más ni menos. En negativo, cuidado con dejarse llevar por los demás, que es un error que no debes cometer y no solo lo que nos hemos referido antes, sino al hecho de que sabes que hay gente que pide y pide y los demás dan y dan. Pues no, sé firme en tus acciones y sin faltar la situación a nadie, defiende tu postura y tu posición. También ten cuidado con entrar en confrontaciones con personas que no aportan nada a tu vida. Ellos buscan, así que tú simplemente no les encuentres. No dejes que ganen y, sobre todo, céntrate en lo que es equilibrio para ti. Para los estudiantes, las buenas notas son reconfortantes, pero debes entender que todo es un equilibrio. Para avanzar también es importantísimo la constancia y la consecuencia de esa constancia. Y estás colocando mayor empeño en unas áreas mientras dejas otras a un lado. Pero bueno, es totalmente transitorio, así que no te agobies. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, compartís muchas aficiones, gustos, opiniones, cosas que se interconectan entre sí y que pueden ayudaros mucho a seguir creando un momento cordial y noble entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, alegre, estable, con muy buena comunicación, las conversaciones son muy fluidas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, muy estable, muy coherente, muy poderoso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Acuario.